Chavales, bienvenidos a Neon Dawn Bienvenidos a esta nueva operación que vendrá dentro de muy poco Y ya lo puedo hacer oficial, ya puedo subir todos estos vídeos que tantas ganas tenía de subirlos Y hablar, en este caso, de este nuevo personaje llamado Aruni Deciros de que todos los vídeos van a durar 10 minutos en cuanto acabe este vídeo Publicaré otro más, hoy voy a publicar 4 vídeos Así que en cuanto termine este vídeo publicaré, ya se habrá publicado otro Y así para que os veáis los 4 vídeos del tirón, ¿vale? Todos los vídeos durarán aproximadamente 10 minutos o un poquito menos Y como digo, es para que os lo veáis todos del tirón, ¿vale? Así que nada, no me voy a entretener más, por fin se ha hecho oficial Por fin os puedo anunciar este nuevo personaje y daros mi opinión ¿Vale? Pero bueno, antes de todo ya sabes que un like, una suscripción se agradece muchísimo Comentarme abajo en los comentarios qué os parece Y bueno, ya que estamos abajo en la descripción tenéis un sorteo activo Así que suscribirse chavales que no cuesta nada y es totalmente gratis Porque vais a tener todo el contenido de Neon Dawn esta semana, ¿vale? Deciros que voy a subir 3-4 vídeos al día sobre esta nueva operación Porque la verdad es que trae cosas muy, pero que muy interesantes Así que no me entretengo más Y pasamos a ver el vídeo de conociendo a este personaje, Aruni Así que le damos en 3, 2, 1 Chavales, ¿estáis listos? Madre mía lo que se viene, tú ¡Ya va! ¡De una! ¡Del tirón! ¡Pase ya! ¡Aruni! ¡Let's go! ¡Madre mía cómo pega esa pediarrón y tú! ¡Dios! ¡Hostia! ¡Toma esa! ¡Toma esa MK, tú! ¡Esa MK ese! ¡Va! Vaya armamento tiene este personaje, chavales, ¿eh? Vaya armamento tiene este personaje La habilidad, como bien comentamos Se puede poner tanto en puertas En ventanas En paredes reforzadas ¿Vale? Y quita 30 de vida, ¿vale? Quita 30 de vida Ahí habéis visto que a Maverick Lo ha dejado a 60 Quita 30 de vida, ¿vale? Pero de todas formas Nos meteremos más en el papel Y comentaremos un poquito más Sobre este personaje En el siguiente vídeo, ¿vale? Que jugaré con ella Y tenéis un gameplay, bueno Lo dejaré de fondo Y comentaremos un poquito más Eh... Bueno La habilidad y el armamento De este personaje Aunque hemos visto La P10 Loni Y la MKS La MK Es de Dokkaivik Que pega muy, pero que muy duro, ¿eh? ¡Haz allá! Aquí puedes ver Que se pone En paredes reforzadas Eso es De verdad lo digo por vuestra salud, ¿eh? Sí, porque Eso te pega un rayo Que, madre mía de Dios Efectivamente ¡Ay, que le he dado! ¡Ay, que le he dado para atrás! ¡Ay, que le he dado para atrás! ¡Madre mía! Efectivamente, como bien habéis visto, chavales Esta habilidad Para Tanto Drones Flashes Granadas Todo tipo de dispositivo volador Lo para este personaje Lo para esta habilidad ¿Vale? Y una cosa muy importante Que ahora lo dirán Es indestructible, ¿vale? Ningún operador de este juego Lo puede romper, ¿vale? Y en este caso Bueno, un cambio bastante Bastante grande Que le han hecho A Ivana Que veréis En el próximo vídeo Bueno, en En los próximos vídeos ¿Vale? Que subiré hoy Así que eso ¿Cómo pega esta P10, chavales? ¿Eh? ¿Cómo pega esta P10 Roni, chavales? ¿Eh? ¡Madre mía! Joder Parece sin reforzar también Eso es Eso es Y puede parar todo En trampillas también Vaya locura, tú Lo puedes poner En todos los sitios Que tú quieras Realmente ¿Sabéis? Claro Y una cosa muy curiosa Efectivamente Ahí justo le pillan El ángulo bueno Cuando tú pones la habilidad En una puerta Por ejemplo Hay como abajo Una barra Que no afecta ¿Vale? Como un espacio Que ahí Es por donde pasan Los drones y demás ¿Vale? Porque si tú pasas el drone Por esos lásers Lo rompes Tipo Te los rompe la habilidad ¿Vale? Eso es Ahí estamos Granadas y demás también Sí Eso es Pero claro Si se lo tiras Al láser Pues se complica un poco La verdad Y como bien habéis visto En defensa Pasa más de lo mismo El lesión Ha tirado su trampa de lesión En la trampa De Aruni Y se ha destruido ¿Vale? Una cosa muy importante Venga 40 de vida He explicado amigo He explicado Eso es Eso es Como bien habéis visto Esto una vez que se detona Por así decirlo Se desactiva Durante 30 segundos Lo peor de todo esto Es que Cuando se desactiva Durante esos 30 segundos Luego se queda El aparatito Como en el trailer Se queda El dispositivo abierto Y un defensor O un atacante Le tiene que disparar Para que se vuelva a poner Eso es una cosa Muy curiosa Que veremos después De este vídeo En el gameplay Que suba Eso es Claro Y se queda 30 segundos Ahí Eso es una cosa Que no me gusta Pero bueno Luego comentaremos Claro Drones Y todo Lo para todo Y es indestructible Chavales Claro A ver Si pasas Cuando Aunque le haya estirado La flash La habilidad Se queda un tiempo Pues Rompiéndose Entre comillas O desactivándose Si pasas En ese periodo Te sigues electrocutando Y te siguen muriendo ¿Sabes? Eso es muy importante Tanto X, Karius De Ivana Todo, todo, todo Todos los dispositivos Todo Lo para este aparato ¿Vale? Y lógicamente No tengo que decir Que a los defensores No les afecta ¿Vale? Toma hostia Venga Toma hostia amigo He explicado Toma Toma Venga ¿Cómo pega esa MKS? Chavales ¿Cómo pega? Dios mío Tú Wow Y esta pete Ya no os digo Vaya locura Chavales Como bien he dicho Claro Eso es Eso es Los defensores Pueden comprar Pues Claro Pueden cambiar Y todo eso Eso es Se desactivan Cuando pasa un defensor Y se desactiva Durante Hay que llevar cuidado Porque se desactiva Durante dos segundos Es decir Si tienes a un pavo En la esquina No lo has visto Y pasa por lo rojo Te mata Y pasa Sin hacerse daño ¿Vale? No hay sujo con eso ¿Vale? Claro Claro Eso es Aquí lo está comentando Eso es Claro Es indestructible Como viene comentado Que esto es lo tocho Y aquí Estáis viendo Cuando pasan Esos 30 segundos Es decir Cuando tú tiras una flash Yo que sé Arriesgas un drone Lo que sea Se desactiva Durante un tiempo De 30 segundos En ese tiempo Puedes entrar En ese tiempo Puedes hacer de todo Que el láser No te va a hacer daño En cuanto pase Esos 30 segundos El dispositivo Se va a abrir Y tú Si lo quieres activar Le vas a tener que disparar Como bien habéis visto ¿Vale? Eso es Eso es Ahí estáis viendo Un tirito Un tirito ¿Vale? Un tirito Eso es Eso es También una cosa Muy curiosa Que por ejemplo Si os destruye Vuestro láser Vuestra habilidad De Aruni Destruir Me refiero a deshabilitar ¿Vale? Podéis cogerla A poner ¿Vale? Que no va Lógicamente No Es menos tiempo ¿Vale? Tardas menos ¿Vale? Es eso Claro Lo pones Y en cuanto lo desactivas Lo vuelves a poner Y en menos tiempo Lógico Ahí está Y aparte Pues bueno Una cosa también Que locura Hermano Tiene un brazo Biónico El cual Puede saber Rotaciones De un puñetazo Puede romper Trampillas De un puñetazo Puede matar A un pavo De un puñetazo Es una locura Una locura ¿Eh? Vaya pasada Mirad Mirad esto Mira, mira, mira Madre mía Hostia Que locura Tío Joder Que pasada Tío Que pasada Bueno Aquí tenéis el rework De las cacielos Que lo tendréis También en el canal Eso es Más Tiene todo nuevo Chavales Dejadme los comentarios Que os ha parecido Esto Vaya pasada Bueno En este caso Un cambio Para llevar a bastante Tocho Que también tendréis Hoy Por el canal Atentos Un cambio Muy guapo Tiene tres modos Distintos Vale Que explicaré Más a fondo Vaya pasada Y aparte Drone de eco Nerfeo Bastante grande El drone de eco Ya no es invisible Una cosa muy curiosa Que locura Y a Jagger También Un rework A Jagger Chavales Que locura Un rework Bastante Tucha A Jagger Este también Wow Que locura Mira esto Es que puedes rotar Puedes hacer De todo Wow Es que abres De un puñetazo Una trampilla Con la habilidad De la pava Sabes Con la habilidad Con el puño De la pava Que habilidad Claro Grande Ubisoft Grande Ubisoft Te queremos Volando Ubisoft Nice Pues bueno Una cosa también Muy curiosa De que El puñetazo De Aruni Nunca se cansa Es decir Es infinito Vale Así que no me voy a entender Más chavales Espero que os haya gustado Ya nos hemos pasado Los 10 minutos Ya sabes que un like Una suscripción Se agradece muchísimo Así que nada Dejame en los comentarios Que os ha parecido Y nos vemos Ahora después Ahora después Con el gameplay Del personaje Nos vemos gente Un placer Adiós Nos vemos chavales Ya estará subido el gameplay Nos vemos Adiós Adiós